El rábano negro es utilizado en la medicina tradicional mexicana como una estrategia para combatir los cálculos biliares, uno de los padecimientos predominantes en nuestro país. Pero su sabor y olor son desagradables, lo que ocasiona rechazo al momento de su ingesta. Por ello, investigadores de la UNAM desarrollaron un producto en el que se evita el característico picor y olor intenso de este vegetal, pero conservando sus propiedades. Es de utilidad, sobre todo en los pacientes que tienen estos problemas de litias y cálculos de colesterol en vesícula medial, lo que les impediría llegar a una cirugía. Esa es la gran ventaja que tendría el ingerir los extractos de este producto natural. La investigación de los universitarios inició en 2012 y los resultados han sido publicados en revistas especializadas. Pero más allá de ello, los académicos sostienen que los resultados de cualquier investigación científica deben tener una aplicación social en pro de la salud de las personas. Si hablamos de una enfermedad que no tiene tratamiento farmacológico, que solo tiene un tratamiento quirúrgico invasivo, pues es de mayor peso que ya haya un resultado social. Que lo que estemos investigando a nivel de la UNAM llegue a la población. Es lo que más se requiere. El producto de rábano negro que desarrollan los universitarios es resultado de investigaciones científicas con sustento teórico y experimental. Además de tener antecedentes etnobotánicos que reflejan la importancia del cultivo, uso y preparación de esta planta entre pueblos originarios, quienes lo han utilizado con eficacia.